El encuentro con tu hijo muchas veces creo que para todas vosotras es inexplicable. No puedes expresar esos ojos, esa mirada, ese oler a... Pero he querido compartir con vosotras, con vosotros, este poema que he titulado Silencio Sagrado. Y quiero un poco expresar lo que yo sentí o lo que sintió mi corazón cuando junto a Carlos pudimos observar aquel ser que había nacido. Dice así, dice, se paró el tiempo, abro mi piel para que entre en la tuya. Hueles a inmensidad, a grandeza. Sientes el danzar de otros tiempos, respiras la luna llena, escuchas el susurro de tu ángel en la tierra. Mi cuerpo no puede contener tanta alegría, tanta belleza. Y llueve en mis ojos y la puerta de mi corazón se despliega y te muestras humildemente ante el misterio de una vida serena. Serena. Las palabras adormecen y se quedan esperando sigilosamente el turno a los tiernos abrazos de nube, a los besos delicados. Y te acurruco en mi pecho, fuente divina del universo, quien bebe de ella, bebe de la vida. Qué olor, hijo mío, qué olor desprende tu alma. Hueles amor a vida que emana de las entrañas de tu montaña. Tus ojos se agrandan y se deshacen en el milagro. Nos miramos. Todo queda contenido en un instante. Nada se olvida en este espacio. Piel con piel. En este encuentro mágico esperado. Nuestro silencio sagrado. Los canto, os dejo con ama de mi vida antes de que Betina nos brinde, nos brinde sus palabras ante este piel con piel. Cuando sientes ese milagro de la vida y cada uno en su escenario, cada uno en sus cosas, en sus talentos, en sus realidades, en sus sueños, en sus fantasías, una puede llegar a tocar el cielo, anclarse en la tierra y sentirse que es ama de su vida. Esa es la canción y eso expresa, ama de mi vida, ama de vuestra vida. Cuando quieras, Carlos. Yo me amo y soy ama de mi vida. Ama de mis llaves, ama de mi puerta. De muchas veces cierro y otras tantas dejo abierta. Yo amo y te amo y tú no eres mi amo. Yo soy ama de mis sueños, ama de mi alma, de mis límites, de mi espera. De mis viajes profundos hacia adentro y hacia afluida. Yo soy ama de mis cuevas y escondites, de mi vientre misterioso. Yo soy ama de mis sueños, que nace y muere, del volcán de ador, de mi vida. Yo soy ama de mi vida, el árbol de mi tierra, el ave del cielo, la fuente de mis aguas, la brisa del silencio. Yo soy ama de mis sueños, que nace y muere, del volcán de adentro y hacia afluida. Yo soy ama de mi vida, de mis lágrimas dormidas, de mis miedos resistidos. Yo soy ama de mis sueños, que nace y muere, del volcán de adentro y hacia afluida. Yo soy ama de mis sueños, que nace y muere, del volcán de adentro y hacia afluida. Yo soy ama de mis sueños, que nace y muere, del volcán de adentro y hacia afluida. Tú eres ama de tu vida, ama de tus nubes, el ama de tu lluvia, el tronco de tus hojas, ama de tus jardines rosas. Tú eres ama de tu vida, de tus ríos, de tu risa, de tu calma, de tu prisa, ama de tu paciencia y de tu espera comprendida. Tú eres ama de tu vida, tú eres ama de tu vida. Yo soy ama de mi vida, de mi casa y de mi tiempo, de mi escocidad en mí misma. Yo soy ama de mi vida, yo soy ama de mi vida, que ante todos eres siempre mi mejor amiga. Yo soy ama de mi vida, yo soy ama de mi vida, vosotros sois ama de vuestra vida. Yo soy ama de mi vida, yo soy ama de mi vida. Yo soy ama de mi vida. Y yo soy ama de mi vida, yo soy ama de mi vida. Gracias por ver el video.